Después de finalizar el FC Barcelona, Valencia, partido en el que los culés se impusieron por 4-2 en el Camp Nou. La cuenta oficial de Twitter de la Liga publicaba un tuit que adjuntaba una foto de Leo Messi durante el partido y decía, en Barcelona Messi es como una religión. Al parecer la publicación de la cuenta oficial de la Liga no sentó muy bien en un sector de la ciudad con Dal, particularmente entre los aficionados del español, para los que Leo Messi no es un ídolo precisamente. La propia cuenta oficial de Twitter del club tomó cartas en el asunto y respondió a dicha publicación con un mensaje recordando que por allí también tienen otros ídolos, mostrando imágenes de cuatro iconos del club Perico, Tamudo, Marañón, Enekono y Lauridsen, y un simpático mensaje, no exactamente amigos de la Liga, en Barcelona somos bastante politeístas, saben. La respuesta español provocó, como siempre, todo tipo de reacciones entre los usuarios de Twitter, sin embargo, la cuenta oficial de la Liga no respondió al mensaje.